Hola familia youtubera, que tal estáis? Espero que estéis muy pero que muy muy bien y hoy os traigo mi colección de iluminadores que hice una encuesta por mi comunidad y muchas votasteis que si, que la queríais ver los tengo por aquí preparados, a ver, vamos a ver si no la lío mirad tachán, por aquí están todos mis iluminadores bien colocaditos saben, los tenía colocados en otro sitio pero los he querido sacar todos para así pues hacer el vídeo más rapidito, más ameno y poder enseñaroslos todos como veis, new look me he cortado el pelito, mi melenita mi pelito corto como a mi me gusta, que ya tocaba y nada, que si queréis ver mi colección de iluminadores tan solo, os tenéis que quedar aquí conmigo porque ya, vamos a empezar dentro vídeo pues bien, vamos a empezar el primero que os enseño es la pirámide esta de W7 ¿vale? que es la prismatic 3D que trae estos tonos de aquí, ya veis que el tono este de aquí rosita lo tengo bastante, bastante usado porque la verdad que es el tono que más me gusta y ya sabéis, es super low cost, la verdad que está genial continuamos con otro de W7 que veis mucho en mis vídeos de maquillaje que lo tengo en mi Project Pan que es el Glow for Glory que también me gusta muchísimo como veis, también lo tengo super, super usado bueno, super usado ya que contiene un 1, 2, 3, 4, 5 y 6 contiene 6 tonos de iluminadores y el que más uso es este de aquí ¿vale? os voy a estar swatchando algunos iluminadores no todos porque si no se nos haría el vídeo eterno ahora os voy a estar enseñando los iluminadores cuquitos, como yo le digo cucos, cucos, cucos de Aigea Revolution ¿vale? que la verdad que tengo bastantes de estos que son una cucada los estoy sacando para para tenerlos a mano ¿vale? empiezo por este de aquí que también lo habéis visto mucho, mucho, mucho en mis vídeos de maquillaje también es este tono de aquí que si queréis os voy a hacer un swatch que este sí que lo tengo muy, muy usado mirad, sería este tono de aquí ¿vale? espero que lo estéis viendo bien porque hoy estoy grabando con la luz del día para ver si así me veis mejor ¿vale? sería este tonito de aquí y ya veis que este es que lo tengo usado, usado, usado espero tocar pam algún día pero ya veis que por aquí por alrededor ya se va notando continuamos con con este otro de aquí ¿vale? de IGA Revolution este es el Tasty Watermelon ¿vale? la verdad que es una cucada el packaging es una cucada y sería tal que así este también lo voy a estar swatcheando para que veáis este es más sutil ¿vale? voy a coger voy a coger también un poquito del verdecito para juntarlo todo sería este de aquí este es más sutil más rosadito pero vaya que también me gusta mucho voy a sacar toallita para limpiarme los swatches para así seguir con los iluminadores luego os enseño este otro de aquí también de I Hair Makeup este es de I Hair Makeup este de aquí que este es el Unicorns Hair a rainbow it lighter mother be unicorns este es súper bonito mirad es súper bonito a ver que no quiero que se me caiga lo voy a estar sujetando es muy pero que muy muy bonito en forma de corazón voy a estar cogiendo todos los colores juntos para que veáis el tono mirad y mirad que pasada de color y no he rascado para nada mirad mirad que bonito es este iluminador me súper encanta es precioso y he cogido los a ver uno dos tres cuatro cinco los cinco tonitos que traen los he cogido todos juntos pero ahora los voy a estar cogiendo por separado voy a coger el rosita voy a coger el amarillito voy a estar cogiendo este verdecito de aquí uff que bonito el azulito y el moradito mirad el moradito el azulito el verde el verde el amarillo y el rosita vale y me los voy a estar poniendo aquí para que los veáis bien uff que bonitos por separado son preciosos mirad hasta también como sombra de ojos quizás podrían quedar bien mirad que bonitos son preciosos los voy a estar difuminando un pelín para que así lo veáis un poquito más mejor así difuminadito y este lo he difuminado un pelín y mirad o sea son preciosos y me super encanta este este de aquí también lo he lo he usado bastante continuemos ahora voy con este otro de aquí de IGA Revolution vale el Star Struck este es precioso así en este formato de estrellita mirad es este tonito de aquí que esto se los voy a swatchear todos mirad es este tonito la verdad que me parece precioso super super bonito y es que el packaging es una cucada es una cucada de bonito a ver para cerrar aquí me quito bien los los swatches voy a continuar con el Super Star también de IGA Revolution que este también es muy bonito mirad que preciosidad mirad wow lo que este para mi mirad es que ahora lo voy a enseñar dejadme que lo difumine bien mirad este es que es una pasada también llevo un poquito el dedo mojadito de la toallita pero es que es una pasada este lo he usado muy poco porque es un tono que que no me gusta mucho pero es que me venía en un pack vale que me venía me venían las estrellitas los corazoncitos que ahora os voy a enseñar otro luego os enseño este de aquí que este es un este es un colorete vale pero yo algunos tonos que este también lo he usado bastante lo uso como iluminador por ejemplo este tono que veis aquí este más chiquitín mirad como iluminador queda muy muy bonito me voy a quitar un poquito el exceso de la toallita veis este como iluminador queda precioso y luego quizás este más rosita también queda muy muy bonito no sé y esto lo mezclas todo y es un colorete precioso pero vaya que te sirve como de colorete hasta como de iluminador porque es que te da color y te ilumina y lo veo genial luego os enseño este otro corazoncito de aquí vale que este es el blushing hairs también no es el mismo vale ya veis que el packaging es distinto y este es así este no es colorete este es iluminadora no también es colorete pero yo es que no sé yo lo usaría como como iluminador voy a hacer swatches de los tres tonos este este y 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 el más flojito que no coge mucho mirad veis y es que es precioso y ahora lo voy a estar cogiendo todo junto vale todo junto sería tal que así que yo ya os digo que yo esto lo uso más de iluminador que de colorete sinceramente y continuamos con el último de estrellita que sería este de aquí que este es el gold star este es así un tono así amarillito que este también lo voy a estar swatcheando esto sí que me apetece swatchearlos para que veáis el colorcito este sería el colorcito es así como un doradito y no sé me parece bonito vale y este lo lo he usado en alguna ocasión y la verdad que oye no queda mal vamos a continuar con más coloretes continúo con otro muy famoso que seguro que lo conocéis es el glocomotion glocomotion de W7 que este también como veis lo tengo bastante usadito no os voy a hacer swatches ni nada de este porque este ya lo habréis visto hasta la saciedad que se me traba la lengua madre mía pero este es muy bonito y me gusta mucho vale y la verdad que me super encanta me super encanta es precioso continuamos con este otro de aquí que es el glow ready de odona que este iluminador es muy bonito también lo voy a abrir para que lo veáis mejor a ver que esto es que viene super bien precintado a ver si los abrí bueno precintado no porque ya lo tenía abierto sin nada mirad es este tono de aquí vale que de este si que podemos hacer un swatch mirad mirad que tono más bonito y es super low cost mirad mirad que preciosidad de tono ya os digo que casi todos los iluminadores que os voy a enseñar son low cost quizás menos uno que no es tan low cost pero tampoco es que sea caro del copón vale pero vaya este es precioso es muy 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 bonito y me gusta mucho y es de la marca odona odona o como se pronuncie es muy bonito vamos a continuar con otro de W7 que bueno esto en verdad es el bronze feather que es como un bronceador pero así como de iluminador así a pequeños toquecitos también queda muy bonito que es este tono de aquí lo que no me gusta así vale sí que se abre del todo vale eso iba a decir que no se abría del todo y que por eso no me gustaba pero veo que sí es tal que así vale que también lo vamos a swatchear que la verdad que este es muy bonito este es como un bronceador super low cost también pero yo a veces me lo aplico como de de iluminador y también queda super bonito también queda precioso vale vamos a continuar no sé si retiraré alguno ahora lo sabremos si voy a retirar alguno luego también os enseño este de aquí que este es de la marca Wet n Wild este de aquí que lleva una calavera este sí que es verdad que ni lo he estrenado porque mirad está con la con la alarma así que lo voy a estar abriendo y lo vamos a estar swatcheando vale a ver que viene muy bien prezuntado viene super bien prezuntado y la verdad que no sé tenía ganas de grabaros un vídeo así de enseñaros algunas cositas de pues eso de maquillaje aunque sea mi mi colección de iluminadores y digo pues mira para hacer un vídeo distinto que estos vídeos también suelen gustar vaya yo los suelo ver a mi me gustan para cotillar un poquito para crear ansias a ver vamos a ver que no me lo quiero cargar este lo compré hace hace poquito no sé pero no hace mucho eh y todavía ni lo he estrenado porque como quiero quiero gastar otros vale a ver que por aquí ha quedado celos mirad uy que bien precintado vienes madre mía vale ahora sí esto por aquí este trocito de celos lo quito pero bueno mejor que venga bien precintado que no mal precintado mejor así a ver vale y sería este que este sí que no se abre del todo no voy a forzar mirad sería este de aquí que lleva como una calaverita vale de Wet n Wild es el Anten Hills no sé si estará a la venta porque esto fue de una colección que salió vale y venga lo vamos a estar swatcheando no voy a tocar la calavera mirad que tono más bonito oh es precioso mirad es muy bonito me gusta ay la toallita me gusta es bonito y oye que nada que ya también lo estaré usando porque madre mía hay que ir usando cositas el siguiente que os enseño es este de aquí de Essence que es pequeñito que este me vino en un calendario es así de de Jumbo es muy chiquitín lo he usado alguna vez vale os lo voy a swatchear también y este la verdad que bueno no es que tenga mucha no sé es muy sutil pero vaya que no está mal así difuminando un poquito a ver no sé si lo podréis estar apreciando porque es que no lo veo ni yo pero vaya que también es bonito no está mal vamos a continuar con este otro de aquí de Essence que este es el Glazed Donut de otra colección que salió hace bastante tiempo como veis este sí que lo tengo usado también vale es un tono muy muy bonito es este de aquí le voy a dar otro poquito para que así lo veáis mejor es este tonito de aquí y me parece precioso estaba mirando a ver si olía a donuts o algo no sé y es muy 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 bonito vale proseguimos con más iluminadores luego os voy a enseñar este de aquí de Mua Luxe vale que es el Glow Beam pero este lleva la esponjita y luego lleva aquí el a ver lleva aquí lo que es el iluminador vale es líquido a ver voy a darle así veis es que este sí que es verdad que no se aprecia apenas no se ve mucho tampoco este de aquí sí que es verdad que no sé si si lo voy a retirar o no no sé qué voy a hacer con él ya veré de momento pues lo dejo aquí y ya luego pues me lo pienso por aquí saco este de aquí de la marca Lovely este de aquí que es el Pink Vite vale que este es muy muy bonito dejarme que me quite un poquito el exceso de la toallita mirar es tan que así y la verdad que es un tono muy pero que muy muy bonito como podréis estar viendo a mí estos tonos así me gustan muchísimo y este sí que es verdad que no no le veo yo partículas de brilli brilli porque a mí los que tienen muchas partículas de brillo o sea así tipo purpurina no me gustan mucho tampoco vale proseguimos os enseño este de aquí de Essence el My Glow Passion este que viene en esta latita que es muy poco la vamos a estar abriendo a ver si no se me resbala no como veis este también lo tengo bastante usado lo voy a estar cogiendo de aquí arriba es este tono de aquí este lo veo como no sé un poco así como polvoriento un poquillo pero no es feo mirar es un un rosita muy 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 bonito y estos tonos así rositas pero que son como lo digo sutiles vale que son así sutiles que no son muy cantosos también me gustan mucho continuemos ya van quedando menos os lo tengo que decir luego os enseño este de aquí de Winnie vale que es así en formato spray estos a mi no me gustan mucho me voy a estar poniendo un poquito a ver si no la lío y lo quiero abrir para ver si huele mal no sé la verdad que me da un olor rara pero este de aquí si que va a tener brilli brilli como digo yo voy a tirar un pelín yo creo que está hasta este está hasta malo porque mirad no tira nada de nada y eso que lo ha agitado bien yo creo que este se ha puesto malo así que aquí con vosotros y vosotras este de aquí se va se va de mi colección de iluminadores luego os enseño este otro de aquí de Revolution el Skin Kiss el Golden Kiss este es muy bonito es super grandote es super grandote y es este tono de aquí vale este tonito que me parece muy 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 bonito pero eso si es enorme para gastar esto telita otro de Revolution este que es de la misma gama pero este es el East Kiss que es super grandote también pero es muy 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 bonito es precioso mirar sería este tonito de aquí y la verdad que yo lo veo pero que muy 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 bonito me gusta mucho me gusta mucho quitemos los swatches un pelín y mirar se me había olvidado también enseñaros este otro de I Heart Revolution el Goddess of Love Triple Bucket Eyelighter vale este de aquí esto es lo que es uy que se ha puesto el móvil a hablar lo habéis escuchado madre mía es este de aquí vale y este es muy muy bonito mirar que bonito es es precioso es precioso mirar que preciosidad de tono es muy muy bonito a mi estos de este tipo de I Heart Revolution es que me super encantan me parecen tan cucos los los packagings y los colores o sea los tonos que me flipan este otro de aquí es de la marca Technic el Bronze Eyelighter Powder vale y este de aquí también está muy muy bien porque mirar lo que me gusta es el relieve que tiene sería este tono de aquí perdonarme el dedete vale sería este tono de aquí ya se está oscureciendo como veis pero bueno yo espero que estéis viendo bien al menos los swatches es precioso es precioso me super encanta es muy 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 bonito es una pasada lo quiero difuminar un poquito bien para que lo veáis mejor difuminado mirar es precioso es precioso a mi los iluminadores la verdad que me me gustan mucho también continuemos continuo con este otro de aquí de la marca Obsession el Mega Moon vale el Mega Moon vamos a abrirlo para que os lo muestre mejor es tal que así es este tonito de aquí mirar que bonito es por favor hago así para quitarme un poquito el exceso de la toallita y mirar mirar que tono más bonito me super encanta es precioso y lo dicho de la marca Obsession vamos a continuar ya va quedando menos este de aquí es de Essence de una colección que sacaron hace bastante de Pacman y yo me lo cogí mirar también lo tengo bastante usadito y también os lo voy a swatchear al final los he swatcheado todos los los iluminadores mirar es este tonito de aquí es precioso 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 y es de Essence este ya creo que no que no lo vais a encontrar porque me lo cogí hace ya pues no sé si va a ser ya dos veranos que salió la colección dos o tres veranos por lo menos hace que me lo cogí luego os enseño este otro de aquí el Summer Shinshin este de aquí de W7 el de este de aquí de W7 que huele a coco y es que aún huele a coco que no veas mira mira no mirar este lo tengo super usado también porque es que me encanta este lo voy a swatchear también yo es que lo swatcheo todo mirad mirad que bonito es precioso y luego mezclado los dos mezcladitos que también queda bien pues quedaría tal que así tal que así decirme por comentarios si tenéis alguno de estos iluminadores por favor o si me recomendáis algún iluminador que a vosotras os guste mucho y que creéis que me puede gustar a mí a ver por aquí saco este de Lidl vale que este bueno este sinceramente es así vale pero yo esto lo veo más como de de colorete es el tono rouge como se pronuncie pero veis yo lo veo más como de colorete quizás no lo veo como iluminador pero bueno que no no es feo tampoco el tono y este lo he usado algunas veces también continúo con este de aquí con el de crayola que madre mía si no habéis visto mi anterior vídeo que os lo voy a dejar por aquí arriba o seguramente al principio del vídeo os salga la etiqueta por favor mirad el vídeo por favor porque no veáis la que lié este de aquí es súper bonito os voy a hacer un pequeño swap lo he removido a ver si no sale tanta cantidad porque en el vídeo madre mía madre mía y este es este es así es muy bonito también y yo la verdad que al principio le veía como algunas partículas pero es que ahora no le veo no sé no sé pero también es muy bonito ahora sí que me he echado poca cantidad me ha salido menos y este por un euro un euro la marca crayola un eurito en primor si os gusta ya sabéis ir a por él este otro de aquí el glow leak mermaid de essence que este yo creo que no está ya ni a la venta es el tono 10 está el casi este no lo voy a swatchear ni nada está el casi con las escamitas aquí de de una sirena y ya por último que este sería mi no por último no me queda otro este sería quizás el que es o sea el que no es tan low cost que es de la marca Crash Cosmetics Crash Cosmetics que es este de aquí es el bueno es una cajita que sacaron y yo me hice con ella porque estaba muy bien de precio mirad mirad que bonito es es súper precioso lo vamos a estar swatcheando este sí que veo que tiene algo de partículitas de de purpurina quizás pero vaya es precioso es muy bonito y oye que me súper encanta es muy muy pero que muy muy bonito es precioso madre mía y ahora sí que ya por último os voy a enseñar una paletita de de iluminadores también que la tengo aquí voy a poner esto aquí dentro es de la marca Revolution también es esta aquí es la Get Bucket que contiene 15 iluminadores y la verdad que todos son muy muy pero que muy muy bonitos la verdad que algunos sí que los tengo bastante usados otros menos por ejemplo este de aquí lo tengo bastante usado este más rosita también luego otro que tengo así usado es este de aquí que se llama Lush vale este de aquí también no sé si lo había dicho pero vaya que la verdad que esta paleta le he dado uso y más que le voy a dar y no lo voy a swatchar ni nada no sé si sigue a la venta pero si es así haceros con ella porque está genial 15 iluminadores está súper 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 bien y la verdad que que es una pasada y nada familia esta sería mi colección de iluminadores que este de aquí pues lo voy a retirar al menos retiro uno ya tengo un hueco más como yo digo y nada hay la manita me ha quedado ahora brillantita con con tanto iluminador pues nada familia que lo que os digo siempre que si os ha gustado el vídeo me regaláis un dedito para arriba por aquí abajitos podéis suscribir a mi canal que es totalmente gratuito recordar que por aquí abajito también os animo a que activéis la campanita para que youtube os notifique cada vez que yo suba vídeo y así no os lo perdáis y nada que os mando un beso muy pero que muy muy grandote y lo que os digo siempre solo nacen héroes en tiempos de guerra nos vemos en el próximo vídeo hasta luego mua